La valoración geriátrica integral es la piedra angular en el día a día de la práctica geriátrica. Es la principal herramienta con la que contamos los médicos geriatras. La valoración geriátrica integral lo que hace es una valoración de la persona mayor, no solamente desde la esfera clínica, sino también desde la esfera cognitiva, funcional, afectiva, nutricional y social. Esto hace tener una percepción de todos los problemas de la persona mayor de una manera global. El fin de la valoración geriátrica integral, en primer lugar, es mejorar la exactitud diagnóstica. En segundo lugar, es realizar un listado de problemas por prioridades y poder hacer una intervención y seguimiento a largo plazo que mejore la capacidad funcional y cognitiva de la persona mayor y disminuya el grado de dependencia. Además, nos va a permitir una optimización de los recursos y, sobre todo, nos va a permitir identificar al paciente frágil. El paciente mayor frágil es aquel que es más vulnerable a tener efectos secundarios a los fármacos, a las intervenciones clínicas y a las intervenciones quirúrgicas. Si no intervenimos en un momento determinado, el paciente va a acabar con dependencia funcional hasta que llegue la muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!